Muy buenas a todos, soy Rusir y hoy os traigo un gameplay de Forza Horizon 4 para Series X y estamos en Isla Fortuna, en Forza Island, todavía aquí haciendo pruebas y cosillas y sus movidas y tal y bueno, vamos a seguir aquí con varias pruebas vamos a seguir con varias pruebas, seguir haciendo pruebas para terminarlas todas y luego ya ponernos con las cositas extra que hay vale, voy a hacer lo que estaba haciendo estos días, que es así, darle y de repente, ahora y la batería del mando se está agotando, y fijaos, un coche que ya hemos utilizado pero bueno, ha tocado, ha tocado y ha tocado ha tocado este coche y bueno, pues nada menos valga tocar este, que corría bastante, o sea, bastante dentro de lo que cabe ay, ya sé con cuál voy a correr en la siguiente carrera además de un Corvette un Chevrolet Corvette el nuevo que pusieron en el juego porque han puesto uno nuevo si seguís la... los vídeos que sube Forza, pues habréis visto hace tiempo que pusieron un Corvette nuevo y lo hemos conseguido en estas pruebas de aquí vamos, vamos, vamos vamos, vamos, vamos que te voy a adelantar ay pam, 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 pam ¿quién me iba a decir que estaría otra vez jugando a Forza? fíjate a Forza Horizon 4 el que más ganas tengo de jugar os lo digo así, soy sincero es Forza Horizon 3 y el suscriptor bueno, ex-suscriptor que dijo que no suba a Forza 4 llevaba años en el canal se desuscribió y el que no hiciese campo al revés se desuscribió yo que sé, no sé si por los comentarios tampoco fui de mala educación ni nada desde aquí si me ve alguna vez le pido disculpas pero no, no voy a cambiar mi forma de hacer los vídeos por tal, o sea, no sé yo estoy haciendo esto por hobby os di a elegir entre todos que Forza queríais y salió mayoritariamente Forza Horizon 4 así que no se puede hacer otra cosa no voy a nombrar su... no voy a decir su nombre ni Suni porque, bueno si él me ve alguna vez pues lo siento si no te ha gustado mi opinión o mi forma de ser pero es lo que toca hay que... me da igual me gustaba más jugar a Forza Horizon 3 que al 4 porque el 4 lo tengo más reciente pero tampoco es malo o sea, yo me divierto con esto y vamos a ver que... que... joder ahora tenemos que volver aquí arriba pues esta da vuelta cuando sea seguro bueno, tenemos aquí una... una de esta velocidad que con este coche pues ya sabéis le va a dar la risa al... al... al radar de velocidad va a decir ¡TORTUGA! ¡Que eres muy lento! en 400 metros gira a la derecha deja vu na 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 alejo otra vez tengo que subir a esta montaña no hicimos ya esta carrera ah, no hicimos la otra que hay es que hay dos carreras aquí en la montaña hicimos la... la campo a través no, hicimos la... la que es una mezcla de campo a través y... aunque no sé si lo del derrape voy a llegar a... arriba del todo me he hecho un derrape ahí de la hostia que con la velocidad que con la velocidad yendo a... 70 kmh un poco derrape vamos a hacer hostia tu que me voy fuera de la pista que me voy fuera de la pista bueno llegaste a tu destino llegué a mi destino una estrella mínima bueno pues vamos a ver vamos a... ¿con qué coche bajamos? estoy buscando coches este... este... vamos allá con el Honda Civic es Honda Civic este, ¿no? si el Honda Civic Cooper vamos allá mira como suena ese motor Honda ese motor Honda que los motores Honda le han dado muchos quebraderos de cabeza a uno de mis ídolos Fernando Alonso y... y bueno pues por por los comentarios que hizo el motor Honda me estoy acordando ahora que creo que por el problema ese de los comentarios que tuvo no ha logrado la... la... la corona o sea la corona esta de tener ¿cómo se llamaba? la triple corona de tener el gran premio de Mónaco la 24 de Le Mans y ganar la Indy 500 solo le falta la Indy 500 y no lo tiene yo creo que por por eso ha estado en motores ha estado utilizando motores Chevrolet en la Indy que a ver que no es imposible ganar o sea que gane alguien con motores el año pasado ganó bueno el año pasado no el anterior ganó ganó un motores este año ganó otra vez Takuma Sato con otro con motor Honda japonés que ya ha ganado dos veces el el la Indy 500 parece que ser que siempre que participa Fernando Alonso el la Indy 500 bueno casi siempre esta tiene que tiene que ganar Takuma Sato es poético la verdad es que la cago mucho haciendo los comentarios que hizo de Honda que si que puede ser puede ser una mierda el motor que te dieron en McLaren en aquel entonces pero yo creo que si te hubieras callado un poco hola tú me llamó uno de los equipos técnicos de Horizon para avisarme que ocultaron el octavo tesoro en una ubicación secreta estas son las instrucciones el caballero sueco está listo para la acción la zona de velocidad en el lago pondrá a prueba su tracción también me llamó el equipo de configuración de carreras me dijeron que las clasificatorias para la octava ronda del conquistador de islas ya están listas atención pues vamos a hacer esta que tenemos aquí con el mismo coche me ha gustado el Honda este pues yo creo que si se hubiera callado yo creo que le hubiera ido mejor hubiera seguido con equipos buenos de de la Indy como Thor Honda y yo creo que ya la tendría si no hubiera tenido ese problema o quizás quizás no hubiera fichado por Toyota para el WEC el WEC es el campeonato de resistencia quizás a lo mejor no hubiera no hubiera fichado por Toyota fijaos lo que os digo fijaos lo que os digo pero bueno ahora este año de Fórmula 1 tenemos con motor Honda solo Red Bull y Toro Rosso este año bueno y no sé no sé cómo se llama Alfa Tauri Alfa Tauri tenemos con motor Mercedes a Mercedes a Mercedes a McLaren a quien más tenemos con motor Mercedes a Forzindia es que yo le llamo Forzindia pero no Forzindia hace mucho que yo dejo de ser Forzindia no me acuerdo cómo se llama bueno donde está Checo Pérez que ahora está Sebastian Vettel y Lance Stroll a Williams y ya está y luego tenemos con motor Renault a Renault bueno a Alpine Team o Alpine Team y creo que ya está no hay más motores Renault y con Ferrari tenemos a Haas a Ferrari y a Alfa Romeo no sé qué bueno me acuerdo de los equipos de la Formula 1 y eso es que veo la Formula 1 todos los años me como todas las carreras pero vamos ¡Uepa! madre mía tú madre mía pues sí espera un 2021 de Formula 1 interesante con Hamilton todavía sin contrato espérate que no se retire por flipao porque es un flipao es un flipao a ver no le quiero quitar mérito a ninguno bueno sí sí le quiero quitar mérito a los campeonatos de Hamilton igual que se los quito a todos los campeonatos de de Sebastian Vettel vamos no bueno a Hamilton el único que no el único campeonato que no le quitaría sería el primero que consiguió el primero que consiguió fijaos que yo tenía en la mente en la mente que que el año que que ganó la Escuela de Abraham GP que eso fue la única vez que participó que ganó que ganó que ese año fue un paseo yo creo yo tenía en la mente lo recuerdo como haberlo visto y decir joder siempre ganan los mismos que era Jason Button y Rubens Barrichello que estaban en en la esta pero luego me pongo a ver las carreras y que cojones no ganaban todas las carreras iba muy bien pero no no ganaban todas las carreras no era un un una superioridad aplastante como es ahora y en la Fórmula 1 pues deberían de hacer un poquito algo para que la cosa esté más nivelada no sé como las motos por ejemplo las motos un año te gana bueno también depende del piloto un año te gana Mark Marker como que al siguiente te te gana cualquier otro con una Ducati o con otro tipo de moto no sé no sé pero es eso Hamilton que fichó por Mercedes hicieron vieron con la tecla en Mercedes y pum 7 campeonatos luego y Vettel igual Vettel igual quizás a lo mejor el único que le daría un poco más de mérito es el primero el primero sí el primero de Vettel sí es merecedor también haciendo un poquito de trampas con su compañero con el Multi 21 ese el Multi 21 que le dio el cabrón que tendría que haber dejado pasar a su a su compañero y si no llega y si eso lo llega a cumplir no hubiera sido campeón el primer campeonato y quizás hostia tú se me han acabado las pilas las pilas no la batería del mando joder siempre me he pasado últimamente mucho no sé no sé si es por el mando de la xbox o yo que sé tío no sé se acaba la partida yo no lo entiendo eso que es nueva la batería o también es que juego demasiado puede ser bueno 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 oye estamos a punto de anunciar a los pilotos que clasificaron a la siguiente ronda lo que nos acerca más a los 12 finalistas que se enfrentarán a Leviathan y al Kraken igual el Kraken como el Kraken bueno aquí una de Rapper ¿no? muy bien muy bien por ver la mano de aquí madre mía 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 el Rusi es como como derrapa en 100 metros llegarás a tu destino tres estrellitas se ha hecho el Rusi llegaste a tu destino pues venga vamos con el mismo coche que me ha gustado mucho me ha gustado me ha gustado me ha gustado me ha gustado lo siento me ha gustado me ha gustado hace mucho que no me pongo en plan sentimental abriendo es mi corazoncito esto cualquier día con las cosas que me pasan en la life vamos allá ¿qué coche es ese? ahí que os meten en tierra y os dejan os dejan ahí uypa ahí va ahí va hombre el consumer me he dado cuenta pensando ahora mismo en el consumer que todos los youtubers grandes grandes menos un par de ellos o tres los que hay actualmente bueno, los que empezaron cuando empezó Consume, cuando empezó Mangel cuando empezó Rubius, cuando empezó Alex Bai toda esta gente ¿sabéis lo que tienen en común casi todos? que empezaron a subir partidas de de Call of Duty todos tienen en común menos de Rubius y alguno más todos tienen en común eso Billy Rex Consume empezó a subir sus partidas de Call of Duty Alex también si hubiera yo subido partidas en aquel entonces estaría ahora jugando a Rust porque ya os digo una cosa el que hubiera sido constante no necesitas ser nada especial el que hubiera sido constante en aquel entonces subiendo voy a subir un par de vídeos a la semana tres de Call of Duty así todo el día pa 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 luego sale otro juego pero nunca la dejas de subir Call of Duty luego ya cuando pegues el boom ya cambiarás de juego porque ya da igual, te van a ver sí o sí pero cualquiera otra cosa es que se hubieran mantenido pero Willyrex un ejemplo ¿qué diferencia hay entre los vídeos de Willyrex de ahora a los que había al principio? y es un tío comentando vídeos que es lo que hago, lo mismo que hago yo, vamos a por esta carrera la diferencia que él empezó en un momento clave fue el primero de todos así de sencillo es igual todos los que queréis ser youtubers ahora pues lo tenéis jodido para triunfar pero jodidísimo a no ser que a no ser que seas que tengas algo especial bueno, vamos a ver aquí no, iba el Camaro el Camaro este, este, este el Corvette Stingray perdón el Corvette este es el nuevo que pusieron este es el nuevo que pusieron sí, sí, sí este es el coche nuevo que pusieron que es precioso que bonito que bonito con el solo que es bello es bello y que suena suena bien Corre, bueno rebotando que voy el coche es bonito pero velocidad punta escasita y aceleración escasita comparada a lo que tenemos al lado a ver a ver acortando solo tengo que cortar las curvas un poquito más que los demás para por lo menos adelantar y el Capirra con el con el vinilo de la Guardia Civil ¡Alto la verga! 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 no hemos subido todavía hasta el máximo y a ver, a ver como estamos pues estamos que vamos a dejar aquí el gameplay vamos a ver si nos han dado algo algún sorteo o algo, no nos han dado nada hoy pues si, vamos a dejar aquí el gameplay y ya seguiremos en el día siguiente, y muchas gracias por estar ahí y nos vemos el próximo, adiós